¿Qué es lo que te introducen? Bueno, yo no sé, parece que los aparatos de resonancia magnética han evolucionado, ya son distintos, pero en esa época, que era la persona dentro de una cápsula. ¿Una cápsula? Sí. ¿Cómo era que le decíamos nosotros aquí cuando teníamos la propaganda de Robert Zabatti y David? Sí, pero ya esa era más avanzada. Ya ese examen dura 15 minutos nada más, en cambio el que me practicaron a mí duró 45. Y yo dije, bueno, esto es una cuestión científica, no tengo por qué asustarme, porque es que uno queda como preso ahí. No tiene para dónde moverse. Y así lo asumí. Sin embargo, cuando ya iba como 40 minutos, pegué un grito, ¡sáqueme de aquí! Porque es que uno no aguanta. Llega un momento que uno siente que se está ahogando, aunque no esté ocurriendo realmente eso. No, y tú estás acostumbrado a campo abierto, encerrado en un cubículo. Mira, a mí me dijo el médico que a muchas de las personas que le hacían ese examen tenían que doparlos, tenían que dormirlos. La claustrofobia, sí, les ataca la sensación de inmovilidad, que no pueden moverse. Y además, tienes la impresión que vas entrando como a la tumba tuya. Es que la pared de la cápsula se te queda a 4 centímetros de la nariz. Eso asusta. ¿Para dónde te mueves? No tienes forma de moverte. Eso asusta al hombre de la ciudad y al hombre campesino. Estás peor que en una cárcel, porque en la cárcel te puedes mover de un lado a otro, pero ¿ahí para dónde? No tienes forma. No puede, no hay cómo moverte. Yo lo que tenía la curiosidad, siempre tengo la curiosidad cuando una persona puede, le da un infarto y puede quedar parcialmente muerta. Y hay personas que evidentemente sienten el desprendimiento del espíritu, esa cápsula, digamos, inmaterial que emerge de dentro del cuerpo y flota y sale. Inclusive hay quienes han dicho que se ven cuán largos son así en la camilla de la emergencia. Entonces quise saber, y ahora quiero saber si Pepe en algún momento inició el viaje y si tú alguna vez lo iniciaste y viste algo. Bueno, por eso te digo que no todas las personas pueden tener ese privilegio, algunas personas de pronto, no sé, tienen el espíritu muerto o no lo usan. Y entonces se mueren y no sienten que el espíritu se eleva, porque simplemente no lo activaron, nunca lo utilizaron. Porque ha de moverse algo que tú no utilizas, que está muerto. Es inmóvil completamente. Y yo digo, bueno, si a Marenco me encuentro de eso, de tipo espiritual, en donde se presume que hay un viaje largo. Yo me imagino, Marenco, que tú estabas nervioso. Además, tú debes tener tus remordimientos allá y con andes posibilidades que vayas para el infierno. ¿Cómo fue que dijo Jesús cuando iban a apedrear a la pecadora? El que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado que tiene la primera pieza. Yo no juzgo a nadie. No, 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 pero por eso te digo que hay que hacer un inventario a ver si de pronto te queda algo a tu favor, porque uno a veces no tiene, está sobregirado. Entonces llegas allá donde San Pedro y dices, ay, tú que vienes hacia aquí. O sea, no seas cínico. Yo creo que eso te lo va a agradecer a ti. No me sorprendería. A ver, te has equivocado de camino. Yo fuera aquí. A mí no me sorprendería que me dijeras a ti. A mí no me sorprendería. O sea, uno se tiene que preparar para todas esas cosas. Yo pienso que tú no estás preparado para un viaje intergaláctico. Te vas a poner nervioso cuando te encuentres así en un viaje intergaláctico que no hayas. O esta vaina que tú estás acostumbrado a vivir acá, nos vas a extrañar bastante. ¿Qué tal que cuando yo vaya pasando le diga, a ver, yo voy para otro lado? Quédate allá. No te alegres mucho. Un momento a ver, sábado, me acuerdas de que yo te quería mucho. Es verdad que va a ir. Bueno, aquí me vienen a cobrar un periódico, fíjate. Un vendedor de periódicos que me dio un crédito. Hay que atenderlo, eh. Que no sea como el del mango. Que ellos no reciben tarjetas de crédito. El del mango tampoco. Bueno, madre, no, 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 hay que jugar con eso, siempre prepárate, de vez en cuando haz tu inventario. Yo estoy muy bien preparado. Entonces, haz tu inventario y dices, bueno, cinco para allá, cinco para acá, mierda, me quedan cinco a favor. Ah, bueno. Voy a pelear con esos hijos, voy a ir con San Pedro. Oye, a ver, hace 30 años, ¿qué estabas haciendo tú? Un día como hoy. Hace como 30 años yo tenía, ¿cuánto? 43. En los 43 años debía, a ver, qué ocurrió en esa etapa de mi vida. Bueno, viajaba mucho, debía estar entre Bogotá y Barranquilla porque me tocaba, tenía otro trabajo distinto al de periodista. Hace 30 años era, un día como hoy, 13 de febrero, era sábado. Y fue el día que peleó Fidel Baza con Hilario Zapata aquí en el Country Club, las canchas de tenis. Cuando Baza le quitó el título a Zapata. Ahí hubo un... Fue una pelea cargada de muchos mormos antes de la pelea. Porque nuestro gran amigo, que es ministro hoy de una congregación, le jaló la pata a Zapata. Dicen que cuando se fue... No, él y... Antonio Maduro. Él y el difunto Eliezer Pombo, llevaron una patineta y una pancarta a raíz de un apunte de Rosendo, que hoy en día es pastor, pero en esa época era traviesongo. Entonces la pancarta decía... Pertenecía al ejército de los del trinque. Sí, entonces decía, la pancarta esa decía, ra, 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 Zapata le pegó a la mamá. Sí, porque es que en esa época, inclusive Hugo Ruchurto que trabajaba conmigo en el noticiero Televista, llegó con la noticia de que Zapata le había pegado a la mamá. En la red de prensa en el desaparecido Hotel Royal. Sí. Ahí... Fabio primero le hizo una pregunta que molestó algo a Zapata y lo dejó así un poco... Tururado. ...molesto. Tocado. Y entonces llegué a un Ruchurto con el resto de derecha y que... Hilario, ¿me puede contestar esta pregunta? ¿Es cierto que usted le pegó a la mamá? ¡Yé! ¡Ay, ya, hermano! Sí, por favor. Y a partir de ahí le jodieron la vida, hermano, y eso lo ensorró, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y esa pelea fue la que... Bueno, no la pelea, sino lo que vino después con el trabajo de Baza campeón a la colombiana y campeón a la americana. Sugar Ray Leonard se encadenó en un premio de periodismo para ti, ¿no? Después de esa pelea. Sí, sí, sí. Tengo... Yo tengo dos premios nacionales de periodismo, entre ellos uno que fue la historia de Ray Sugar Leonard y su zona de entrenamiento, y la zona de entrenamiento de Baza, que era en la casa allá del campeón en el bosque. Ese contraste que lo presenté por televisión ganó un premio nacional de periodismo de televisión. Recuerdo que una tarde estaba Juan Chullera Palacios sentado ahí donde estás tú. Dios te guarde, madre. Te necesitamos, de verdad, te necesitamos. Yo también te necesito. Bueno, entonces... De pronto Juan Chullera se quedó así, mirando lejos, y me dice, Abel, en un tono confidencial. Y me dice, Abel, la vida es un flash. Porque me imagino que él se acordó sentado en los micrófonos de Radio Calamarí cuando él era la superestrella de la época. Entre otras cosas, Juancho era el hombre que transmitía los eventos. Él llegaba a un baile y enseguida cogía un teléfono. Estoy aquí por Radio Calamarí desde la casa de Marenco. Hay aquí un bembé bastante humidor, bastante pagano, muchos zancoyos, muchas... Entonces, el man cogía y relataba todo lo que veía. Y era la estrella donde llegaba Juancho y era Palacios, mejor dicho, las candidatas de los barrios en el carnaval, cuando Juancho llegaba, le hacían, mejor dicho, unos homenajes perversitos, ¿no? De alguna manera tenían su morbo. Bueno, estaba hablando de que él dijo que la vida era un flash. Porque estaba recordando esa época y de pronto ya se vio casi impedido de hablar. Porque él tuvo una convalescencia bastante dolorosa. Dolorosa desde el punto de vista de... Porque él fue un hombre feliz, realmente. Su familia siempre lo consintió, etcétera, etcétera. Y sus hijos, etcétera, etcétera. ¡Gracias!